Creo que para todos los jóvenes que estamos hoy aquí en esta bella institución, significa mucho que nuestra declaración, que fuimos trabajando día tras día, primero en nuestros países, con nuestros compañeros de curso, viendo qué podríamos hacer, quizá de ideas que vinieron surgiendo poco a poco, que esté aquí hoy y que lo trabajamos entre todos los latinoamericanos y que ya es un hecho, que ya la tenemos en mano, que ya autoridades de la talla de quienes han recibido nuestra declaración estén en sus manos, significa un gran logro. Algo muy emotivo para todos los jóvenes, es muy grande sobre todo. Nosotros estamos orgullosos de lo que fuimos trabajando, estamos concretamente realistas y positivos en el aspecto de que sabemos que nuestra declaración va a salir adelante y va a traer hechos. Propusimos muchas cosas que tienen que ver con varios ejes y sabemos que todas esas propuestas van a dar frutos, eso es lo que tenemos que buscar como jóvenes. Viajar aquí, wow, fue genial. Conocimos Mar del Plata, conocimos ahora Uruguay y no simplemente es un viaje de turismo que quizá muchas personas piensen. Nosotros trabajamos día tras noche, incluso anoche estábamos trabajando hasta algo tarde y trabajamos porque queremos ese cambio y somos nosotros quienes planeamos hacer que esas propuestas traigan frutos. ¡Gracias! ¡Gracias!